Hemos venido aquí, que hay dos pozos conectados con una especie de galería y donde suelen caer anfibios y hace algún tiempo que no han podido venir. Y vamos a comprobar a ver si hay algún tipo de animal dentro. ¿Por qué? No. Dame la cámara si quieres y baja. Vamos a ver, miren. ¿Lerdy? Si. Si te veas con la pared de la izquierda, hay un poquito Porque en el centro, ¡wow! El que? El que? Sí ¡Aplausos! 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 ¡Ya, ya! No me estoy mirando Con la boca cerrada, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Fízimos! ¡Aplausos! ¿Por qué emburcé la veladura? No se identificaron ni yo la otra vez Cuando estuvieron aquí Qué chulo Se tienen que poner aquí finos con los mosquitos que hay Pues ya ves ¿Quieres que te aguanta la cámara para pasar? No, no, tranquilo, si como llevo la bota esta grande A ver, solo meto el pie así Es que es que son más bajitas Si Este lleva el cuidado, si no La verdad es que el ideal es un baleado Pasa, pasa En veranico No se, para ver a mi miran que se importa Cuidado, mirad donde yo te he mostrado Si Aquí se hincan los pies, eh No se, aquí me está encontrado No se, aquí me está encontrado No se que me recuerda, no sé si Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esa queda al pegar todo? ¡Madre mía! ¡Tranquilo que hay! Aquí sí que no hable por mucho ¿Eh? Aquí sí que no hable porque lo voy a hacer ¡Vamos! No, tampoco se va a hacer Espérate que voy No, no, tranquilo ¡Vamos para allá! Y estos son dos ¡Vamos para dónde salen ahí! Está ahí está lleno en el agua, tío Está súper limpia Mira para allá ¿Dónde dicen las piedras esas? Que se quedaban los bichos No me sabía que hayamos un cielo a vos aquí Lo raro es que hayamos visto todo ¡Vamos! ¡Vamos! Me meto hasta por ahí Y creo que hay que bajar por allí Para seguir Por el agua y que... ¿Me voy a bajar yo primero? Sí, bajar y... ¡Uff! Ok, ahí está un poco más chunga ¡Vamos! 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 Píllate una de estas, tío Píllate una de estas ¿Quieres que te pasen los cubos? Espérate que baje un poco Espérate que baje un poco Y me pasan la... La cámara y el cubo Que primero te voy a mirar Que primero te voy a mirar a ver cómo llega la ropa A ver... ¡Bueno! Esto ha sufrido un derrumbe, ¿eh? ¿Lo sabes? Pues... Mejor quédate tú ahí Paso yo solo Porque esto se ha derrumbado mucho ¡Ey no! Por ahora no Murciélagos nada más Murciélagos nada más ¡Pua! Esto está picado Mira... ¿Sabes qué vamos a hacer? Pues a ver a acabar Déjala colgando de la cinta ¿Eh? Sí, aquí hay unos cuantos ¿Eh? Un mundo ¿Qué has dicho? Sí, muy hondo No es que sea hondo El peligro es eso Que está suelto y desprendido Ahí es peligroso Bajar Aquí hay una colonia Que en este caso equipo con miembros Seguramente esté más para delante De... De murciélagos Recordad que estos animales Aparte de que están protegidos Son súper necesarios para La eliminación De otras criaturas como los Como los murciélagos Como los murciélagos Como los murciélagos Pero ahí sí que hay unos cuantos murciélagos Pero de anfibios y eso ninguno, ¿eh? ¿Eh? No, no, pero es que... No hay nada No, no, pero es que... No hay nada Sí, voy a mirarlo Murciélagos tampoco habrán tantos, ¿eh? Vale, son como muchos unos 20 Te he dejado ya Me he dejado ya Buenas A Bruno Pues En esa piedra grande en el centro Se han ido más con un paco Ahí también hay un murciélago Pero ese es más grande, ¿eh? ¿Dónde? Ese no sé qué variedad será Está ahí Hay una agujera así pegada a la pared Y esta hay que ir metiendo No me baja el móvil, solo me baja la cámara Hay un ratón de campo muerto, muy músculos Dos, aquí hay otro Bueno, no hay nada, solo eso Dos ratones muertos y los murciélagos ¿Esa piedra que tienes a tu derecha la has levantado? ¿Esa? No, a tu derecha, detrás tuyo Sí, estas están levantadas Vuelvo para allá ¿Y ahí mira lo que tiene? Sí ¿En los murciélagos? Sí, nada Ni esqueletos, ni muertos, ni vivos Sí, a lo mejor fue casualidad, eh No siempre tienen por qué caer O a lo mejor se ha tapado la entrada por la que se caían o lo que sea Pero bueno Desde luego es una ruta que mola Con murciélagos y todo Eso no se puede ver en todos los lados Al final no había nada Dos ratones comunes muertos Dos ratones de campo Por lo menos pero murciélagos Que hace un puño de tiempo Que no había murciélagos Y el sitio mola Y esto es antiguo Cuidado, eh Que abajo hay agua Pero la caída no es pequeña Y esto es todo lo que se ha desprendido La pared está Que es lo que estoy pisando yo Un agujerito más Y aquí no hay murciélagos porque está muy bajo Si no habría murciélagos también, tío Es un sitio cojo Sí, la verdad es que mola Hace tiempo no me metía aquí ni en minas ni cosas de esas Antes me metían todas las minas que encontraba Eso sí que mola Siempre había de todo dentro Por eso te he dicho que te esperaras siempre de venirte por si acaso Que no vaya a ser que un resbalón Yo me asomo Vamos para allá Tenemos que volver por el mismo sitio Y no hace tanto frío, eh No, yo pensaba que iba a hacer más Vaya pareo más estrecho entre aquí, madre mía Parece esto de la película del Hobbit Pues tú imagínate para estar aquí picando Y si tenían que estar así agachados como nosotros Hacemos el gusto Y esto no es de ahora, eh Esto tiene más años que más tú salen Sí, es lo que no sé si se apreciará en la cámara Pero vaya tela Y esto no es de ahora Y esto es todo el lobo que ha ido acumulando ¿Eh? Todo el lobo que ha ido acumulando Pues ya ves Si esto a lo mejor lleva aquí 40, 50 años así Abandonado sin que nadie lo limpie ni nada Solo tienes que ver cómo están las escaleras Están hechas polvo Y encima es terreno de ese arcilloso Y en este lobo lo ponen a verlo muy limpio en esta zona Debajo del agua Pocas cosas Y más así a oscuras y tal Es que chungo Gallipato es lo único Y si hay agua Y si hay agua no está enterrado Y más estando tan limpia como está esta No se han despertado, ¿eh? Los ganejos Siguen sobando ahí ¡Los ganejos! ¡Vamos! Sí. Da gusto que no se te meta media pierna en el agua. Es que se me queda clavada hasta las rodillas, ¿sabes? Tú llevas medio cozo en las botas. Ya. Si ahora en su y arriba me tocará quitarme las botas y vaciar y escurrir. Y ya solo parece que este da la impresión como si tuviese una capilla de hielo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Este sí como cristalizado. Ya no, pues si por la noche es ya un frío. Pues fíjate. Ya hemos llegado casi al final. Ya hemos llegado casi al final. Ahora aquí es la parte onda. Toma. Pero no acuerdes que quiero decir una cosa. Llevo cuatro litros de agua en las botas. Hasta las campanas justo esta vez, ¿no? Una cosa muy importante, que abajo no he dicho, es que los murciélagos no son plaga. Mucha gente os nota como si fueran animañas. Y en realidad son nuestros mejores aliados para insectos voladores, ya sean polillas que se comen las cosechas, como mosquitos que transmiten enfermedades y otros sin fin. Incluso llegan a comer cucarachas y animales similares. Ya sabéis, si os gusta, pues dadme a gusta y compartid para dar unas aventuras. Ya sabéis, ya has hecho.